Con esto concluyo este curso. Espero que te haya servido para consolidar los conocimientos que ya tenías y adquirir otros nuevos. Cualquier dura, no dudes en consultarla en el foro. ¡Guau, guau, 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 guau! Hola, pulcoso. Me parece mío, pulcoso. Está como... duro. Eh... ¿Ya vieron? Las saladitas son horneadas. ¡Ah, sí! Son horneadas, son horneadas, son horneadas. Porque es como que no miran nada. ¿Ven? Y él tiene ojos cafés y estos son azules. ¡Están con todas las comidas! ¡Todas, todas, 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 todas! Que cualquier compañero estará encantado de ayudarte y resolvértela. Recuerda que aquí estamos todos para ayudarnos unos a otros. La unión hace la fuerza. Además, cuanto más aprendas y mejor trader llegues a ser, más nos beneficiaremos de ti todos. Hola. Sé que en este mundo en el que vivimos todos tenemos prisa. Y... bla, bla, bla. Estarás pensando, vete al grano. Vale. Pero antes de explicarte cómo usar esta web, deja que te haga un brevísimo comentario. Todo el contenido de la web es gratuito ahora y siempre. Por lo que todos los comentarios y aportes de tus compañeros y compañeras del foro tendrá ese mismo leitmotiv. Y cualquier actividad que atente contra este principio tendrá una respuesta tajante. Así que compartir, compartir, compartir. Y compartiendo conocimientos y experiencias avanzaremos juntos. Es por eso que todos los vídeos de Trading United tienen copyright. O sea que son nuestros y son nuestros. ¿En serio? Claro que no. Son Creative Commons. En resumen significa que estos vídeos son de libre uso y distribución. Siempre y cuando se cumplan dos sencillas condiciones. Siempre debe aparecer el link de Trading United perfectamente visible. Y está prohibidísimo usarlos con fines comerciales. Así que como puedes ver, conseguir permiso para usar estos vídeos es facilísimo. Básicamente solo los malvados están excluidos. Dicho esto, vamos a explicar rápido rápido cómo funciona la web. Bien, página de inicio. Desde la que puedes acceder o a YouTube o al foro. Y aquí desembarcamos en la página de inicio. Donde puedes ver el vídeo que estás viendo ahora. Y diferentes secciones. Por ejemplo, cursos, anuncios fundamentales, herramientas del trader, de todo un poco, audios de economía, webinars, etc. Basta con hacer clic en ellos para poder verlos. En la derecha hay cinco botones que nos van a acompañar en todas las páginas del foro. Sirven para llevarnos a la página de información, a Twitter, al canal de YouTube o, por ejemplo, a Blogs Amigos. Por cierto, si tienes un blog y quieres publicarlo con nosotros, basta con enviar un mensaje privado a Neotrader. En la barra superior, aparte del acceso al foro, tienes diferentes utilidades. Están blogs internos, miembros, grupos, el calendario fundamental y herramientas del trader. Donde encontrarás útiles herramientas. Una vez te hayas logueado, de color amarillo aparecerán los avisos. Que son mensajes dirigidos personalmente a ti. Hablando de loguearte. Si tienes cuenta en Facebook, te puedes conectar al foro haciendo clic aquí en 0,5 segundos. Y otro punto importante a la hora de registrarte. Si alguien te ha invitado al foro, puedes comenzar a escribir su nombre en el apartado del referidor. Cuando el sistema lo reconozca, haces clic en él. Y tu amigo o amiga recibirá puntos a su favor a partir del momento en que tú hayas alcanzado los 10 mensajes publicados. Del mismo modo, no te olvides que si invitas a otra persona, decirle que te refiera. Porque eso te va a permitir ascender. Y con los ascensos hay ventajas. Una vez te has registrado, puedes editar tu perfil. Ponlo a tu gusto. En configuración, puedes encontrar la bandeja de entrada a los mensajes privados que puedes enviar o recibir. También puedes cambiar tu avatar, editar tu firma, tus suscripciones, tu privacidad, tus contactos y tus amigos. Regresando al foro, aquí tienes el chatbox. Y si te parece muy pequeño, haces clic en chatbox full y listo. Esta flecha esconde los últimos posts publicados. E igualmente, si no quieres que se vea, la puedes ocultar. Cuando no hay mensajes nuevos, aparece esta espita. Y cuando sí los hay, aparece esta imagen. De forma automática, pasará a leído en cuanto entres a los mensajes. Pero si no quieres, puedes hacer doble clic y marcado como todo leído. Y para terminar con esta página, aquí está el botón plus one de Google, el cual te pediría que pulses si crees que la página lo merece. Puedes dar o quitar tu voto siempre que quieras. Una vez has elegido en qué foro vas a participar, aparece lo siguiente. Esto te va a encantar. Estas banderitas te avisan si hay mensajes nuevos que aún no has leído. Eso los vas a marcar tú mismo. Aquí indica temas leídos o hay posts sin leer. ¿Cómo funciona? Fácil. Solamente tienes que hacer clic sobre la banderita. Y automáticamente te va a llevar al primer mensaje que hay dentro de este tema que no has leído. Una vez has leído el mensaje, haces clic sobre la bandera. Y lo marcas como leído. Luego lees el siguiente y también lo marcas como leído. Pero tienes más opciones. Si vuelves a hacer clic, aparecerá como post irrelevante. Y la próxima vez que entres en este tema, este mensaje va a aparecer oculto. Fíjate. Aquí lo tienes. Esto es muy útil para comprimir aquellos temas que tienen muchísimos mensajes. Y quieres quedarte con aquello que es realmente útil para ti. Y si quieres volver a marcar que se vea o le das bien a ver mensaje, aunque sería puntual. O marcas la casilla y marcar como leído o como no leído. Lo que tú quieras. Lo de las banderitas es totalmente personal. Si marcas un mensaje como irrelevante, nadie, nadie, nadie va a saber que lo has hecho. Así que no te preocupes por ofender a un compañero. Este es el grupo al que perteneces. Cuanto más participes, cuanto más voten tus compañeros a favor tuyo, cuanta más reputación te ganes, más ascenderás y más privilegios tendrás. Esta imagen es solamente una representación visual de cuántos mensajes has publicado hasta ahora en el foro. En el foro Noticias y Anuncios, Rangos de Usuario, aparecen todos los rangos que hay y los mensajes que hacen falta para pasar de uno a otro. A continuación está este medidor de participación. Analiza tu actividad en el foro en base a unos cálculos matemáticos. Para más información puedes ir a Experiencia. Aquí te indica, por ejemplo, cómo ganar puntos, ranking de usuarios o los logros y los premios que puedes conseguir. Los premios actúan como las medallas de oro, plata y bronce. Si un compañero consigue un premio, se lo estará quitando a otra persona. Por ejemplo, poniendo el ratón encima de cada uno de ellos te indica por qué se ha concedido. Mientras que por los logros no se compite. Todo aquel usuario que haya creado al menos 30 temas recibirá este logro. Mientras que solamente puede haber una persona que tenga más entradas en su blog. Si otro compañero lo supera, este premio pasará a manos de esa otra persona. Este cuadradito representa tu reputación. La reputación la entregan tus compañeros. ¿Cómo? Muy fácil. Cada vez que hay un mensaje que te guste o que por algún motivo lo quieras aprobar, haces clic en Dar Reputación. Lo puedes aprobar, desaprobar y dejar un mensaje con el motivo. Solamente se puede desaprobar cuando ya has alcanzado un cierto nivel. Es decir, cuando has ascendido de grupo. Otro aspecto importante es que no tiene la misma importancia el voto que otorga una persona con mucha reputación ya acumulada que el de una persona que es nueva. Cuanta más reputación tengas tú, más vas a influir en la reputación del resto de miembros cuando votes por ellos. Esto recibe el nombre de Poder de Reputación y lo puedes ver aquí. También puedes demostrar tu agradecimiento en aquellos mensajes que te parezcan interesantes a tus compañeros pulsando en Gracias. Tu agradecimiento aparecerá en la parte inferior y aquí aparece cuántas veces has dado las gracias en total en el foro y cuántas veces las has recibido. Estos botones sirven para compartir cualquier mensaje en las redes sociales. Y ya para terminar, unos breves apuntes a la hora de crear o responder a un mensaje. En primer lugar, estos son los prefijos de los temas y son muy útiles a la hora de conservar el orden en el foro. Si por ejemplo solamente te interesa ver mensajes que tengan como tema el euro dólar, basta con que lo selecciones y des a mostrar temas. A la hora de crear un mensaje, el prefijo lo seleccionas aquí. Para añadir un link solamente tienes que seleccionar la palabra sobre la que quieres introducirlo. Seleccionar el enlace que quieres colocar y hacemos clic en este botón, enlace, pegar y listo. Si lo que quieres es introducir un video, basta con que vayas por ejemplo en YouTube, compartir, selecciones el enlace y hagas clic en insertar video. Como puedes ver permite muchos formatos diferentes. Pegamos y ya lo tenemos. Si lo que quieres es subir una imagen de cualquier lugar de internet, haces clic en insertar imagen. Aquí te indica, clic botón derecho sobre la imagen de internet, copiar URL o ruta de la imagen y pegarla a continuación aquí. Ves que permite diferentes formatos, por ejemplo esta imagen, copiar URL y la pegamos aquí. Dependiendo del navegador será copiar URL o copiar la ruta. Ok, esto es mucho más rápido que tener que descargarla a tu PC y después adjuntarla. Ahora si lo que quieres es subir una imagen que está en tu PC, haces clic en adjuntos. De hecho aquí tienes este mismo video que te va a explicar como hacerlo, harías clic aquí. Lo bueno de este sistema es que te va a ahorrar mucho tiempo. Aquí van a aparecer todas las imágenes que has subido recientemente. Basta con que la arrastres aquí, insertar en línea y ya la tienes. Así te ahorrarás la molestia de tener que estar subiendo una y otra vez una imagen que a lo mejor te interesa repetir varias veces. Si quieres subir una que nunca has utilizado, vamos de nuevo a archivos adjuntos, añadir archivo, seleccionamos la imagen que queremos y subir archivos. Desde este momento esta imagen la vamos a tener disponible ineternum y también para este mismo momento. Por ejemplo, ¿quieres eliminar esta y añadir otra diferente al mensaje? Bueno, arrastramos y listo. Insertar en línea y hemos terminado. Las etiquetas son muy importantes para facilitar las búsquedas posteriores. Basta con que escribas una, dos o tres palabras clave, las que quieras hasta un máximo de ocho, separadas por una coma más espacio. Y daremos clic en enviar nuevo tema. Ahora que quieres añadir una encuesta antes, bajarías un poco, harías clic en esta casilla, puedes establecer el número máximo de respuestas que tenga hasta 15 con este botón y daríamos clic en enviar nuevo tema. Por cierto, si quieres gestionar los archivos adjuntos que acabas de subir, haces clic aquí y nos dice gracias por participar, bla bla, si optaste por crear una encuesta, podrás hacerlo ahora. En primer lugar, colocamos la pregunta de la encuesta, el número de respuestas que tenga, por ejemplo, ahora hay cuatro, pero si quieres cambiarlo y actualizar opciones. A continuación, establece las opciones, si quieres poner una fecha de vencimiento en días o no y permitir selección múltiple si quieres que cada miembro pueda elegir varias opciones, hacer público los votos si quieres que se pueda ver quién ha votado qué cosa y enviar encuesta. Ahora ya vamos a llegar a nuestro mensaje final. Aquí tenemos en primer lugar la encuesta, podemos votar, en votar ahora o ver los resultados, aquí está nuestro enlace, el reproductor de vídeo, la imagen subida directamente desde internet o estos son los adjuntos que hemos subido. ¿Qué quieres verlos? Haz clic sobre ellos para verlos a tamaño real.